En sus dedos se formaban surcos blanquecinos. El tono moreno de su piel se dibujaba entonces como si la tiza de su hermana Natalie hubiera pasado sobre sus nudillos de forma traviesa. La habían encontrado en unas viejas taquillas en las que se solían guardar los libros en las escuelas del año 2000. Allí caprichosamente apartada en un rincón de la caja oscura de metal helado. Desde entonces Natalie siempre llevaba consigo aquella pequeña tiza. Aunque se podría decir que la presión que en ese instante aplicaba a su mano no iba destinada a aquel objeto blancuzco. Lo que sostenía en realidad era un billete de color azul plata en el que figuraba una hora junto a unas iniciales. Diez y media DML. La gente lo llamaba el billete de los recuerdos felices. Era uno de los caprichos más caros del 3010 y eso por no hablar de su escasez. Tanto como las abejas o las flores de colores brillantes. Sus inventores habían sido Paul y Lillian Joseph. Dos hermanos que perdieron de forma trágica a sus padres en un accidente ferroviario. Tras aquel arrebato del destino ambos evitaron por todos los medios volver a utilizar aquel medio de transporte. Sin embargo pasados unos años Paul y Lillian decidieron que ya habían madurado lo suficiente. Y que como adultos debían superar aquel miedo. Por eso aquella misma tarde en la que el cielo era más azul y no se teñía de tantas nubes grises. Ambos hermanos hubieron decidido al vagón. De aquel arcaico miedo de locomoción al que tanto habían temido. La sorpresa mayúscula llegó cuando por no sabían qué especie de prodigio o casualidad. Se toparon ahí dentro con la imagen de sus padres. Los cuales viajaban con las manos unidas en la dulzura de un matrimonio feliz. Por supuesto aquella fascinante visión les hizo reconciliarse con el pasado. Pero Lillian Joseph llegó mucho más allá. Descubrió que gracias al traqueteo propio del desplazamiento del tren. Al tránsito imparable del mil paisajes tras el cristal de las ventanillas. Y al susurrante silbido el ferrocarril. La mente se distraía de tal manera que les inducía a experimentar un deslumbrante estado de relajación. A un estado mental que permitía segregar suficientes neuronas imaginativas que les impulsaba a percibir sensaciones físicas cuando en realidad era solo el cerebro el que las dibujaba. Y así nació el Nirvana, el primer ferrocarril de recuerdos felices. Hola, soy Jacqueline MQ y lo que acabas de oír es parte de uno de los cuentos de Tiempo para Soñar, FRF. Aquí quiero llevarte al pasado, al presente y al futuro con tres chicas, tres féminas, tres mujeres valientes que tienen un miedo humano. Tal vez tú también los tengas y los descubras aquí. Así que lo que quiero hacer ahora es un viaje en el tiempo. Vamos a ir a tres lugares diferentes donde te dejarás llevar un poco por la magia, por princesas, por estrellas, por ferrocarriles. Así que acompáñame y vámonos a Tiempo para Soñar. Siglo XVIII Una princesa llamada Cian quiere cambiar su destino. Sus padres no son tan buenos reyes como ella creía. Así que siguiendo una leyenda irá a buscar el párparo, un árbol que puede cambiar tu destino con una sola flor. Pero todos sabemos que las historias nunca se quedan en una trama de inicio y destino. Siempre acabas encontrándote bandidos, un amor y sobre todo una narradora especial. Si hay algo que adoro de fugaz, el primer cuento de tiempo para soñar es mi estrella. La estrella es la que narra la historia. Desde sus ojos verás cómo ve el amor, cómo ve la necesidad que tiene a veces el ser humano de cambiar de destino. Fugaz. ¿Alguna vez has sentido un amor fugaz? Creo que aquí te sentirás identificado. Avanzamos hacia la segunda historia. Aigolius es su nombre. Esta historia tiene ya tres años de edad. Y surgió en una clase de escritura creativa. Pero lo que tiene de interesante es que los dones son sus protagonistas. Pero el miedo a tener un don y no saber desarrollarlo. En este caso nuestra protagonista se llama Galilea. Galilea ama los libros, ama la escritura, pero no sabe cómo desarrollarlo. Tiene miedo a ser lo suficientemente buena y a tener éxito. Eso es lo que vas a leer en Aigolius. Dentro descubrirás por qué se llama así. También descubrirás el amor hacia James. Y sobre todo un lugar mágico, completamente increíble, ocultado en un túnel. Donde Galilea seguirá a un hombre enmascarado que dejará caer una pluma hacia el suelo. Así que adéntrate en Aigolius y deja que los dones sean parte de ti. No los temas, por algo te han tocado. Llegamos a la última historia de Tiempo para soñar. No estoy en un tren antiguo ni en un ferrocarril. Creo que eso sería imposible en el actual siglo. Pero donde ocurre la última historia de Tiempo para soñar, FRF, es en el año 3000. Paul y Lilian son dos hermanos que pierden a sus padres en un accidente de tren. Y digamos que eso les hace tener un cierto anclaje. Miedo a subirse otra vez a un ferrocarril, a un tren, a un ave, a cualquier cosa que vaya por vías. Así que durante años intentan evitarlo y cuando se hacen adultos, ambos se dan cuenta que eso les está frenando la vida. Algo que ha ocurrido en el pasado hacen que no avance. Así que deciden subirse al tren y ambos descubren que cuando miras estos cristales, tu mente empieza a volar. Tu imaginación empieza a dispersarse e imaginas cosas del pasado. Puedes volver a tus recuerdos y entonces inventan el ferrocarril de los recuerdos felices, FRF. Ahí es donde nuestra historia empieza, con dos hermanos. Ellos inventan este tren y unos billetes azules plateados que es dado a cada ser humano. Para que en el momento en que su vida esté en un abismo oscuro, puedan recurrir a esos billetes y ver cuando eran felices. Estos billetes están hechos con el sentido de que puedan perdonar el pasado. El problema es que el ser humano no es capaz de perdonar algo que le ha hecho sufrir. Así que los billetes se eliminan y el ser humano empieza a matar por un solo billete. Los ferrocarriles se encierran, todo lo que tiene que ver con FRF se olvida. Pero nuestro personaje, Valerie, volverá a buscar un billete plateado azul porque quiere volver a recordar que era ser feliz. Esa es la razón por la que ella va a un asiento de tren, mira por la ventana e intenta ver que era ser una familia. Bien, llegamos ya a tiempo para soñar al final y he querido traerte hasta el túnel de Aegolius. Aquí fue donde verdaderamente me inspiró la historia. No lo verás, pero ahí arriba trabajaba yo y mientras estaba trabajando miraba por la ventana y quería una historia, quería algo. Miré hacia adelante, hacia el túnel y dije, Aegolius. Y adentré a mi personaje Galilea hasta este lugar. Así que me despido adentrándome en él y esperando que disfrutes de todas mis historias. Adiós.